Señores del Partido Socialista, estamos de acuerdo, señora Aguilar, estamos de acuerdo con la propuesta que nos trae hoy aquí. Donde podríamos entrar en desacuerdo es en el análisis de cuáles han sido las causas que nos han traído hasta esta situación. E incluso también podríamos, no, incluso no, seguro, porque ya lo hemos comprobado en las votaciones, estaríamos en desacuerdo en cómo creemos nosotros que se podría solucionar la que, desde luego, es una dramática situación que están viviendo las personas con más problemas y más desfavorecidas de la sociedad española. Bien, hemos visto ya un poco lo habitual, echarse las culpas los unos a los otros, pero es que según nuestro análisis, tanto ustedes, señores del Partido Socialista, como ustedes, señores del Partido Popular, son responsables de las principales razones que nos han traído a la situación actual. Y me voy a dedicar, sobre todo, a explicar cuáles son nosotros las causas y cuáles son las soluciones y también algo muy importante que es de dónde sacaríamos los recursos para hacer que la situación se revierta, porque es evidente que sin asignar o reasignar unos recursos no podríamos solucionar nada de lo que se plantea en la propuesta que traen ustedes hoy aquí. En primer lugar, y en eso me siento también en contra de lo que se ha dicho, el señor Campuzano lo decía, hablaba de que el Estado autonómico es el garante de los derechos sociales o del Estado del bienestar. Yo no veo que tenga nada que ver una cosa con la otra. Puede haber un ordenamiento, que no es el que yo defiendo, pero puede haber un ordenamiento distinto de cómo manejar, que también puede garantizar los derechos. No es simplemente este. Nosotros estamos, además, por un modelo federal igualitario para todas las comunidades el mismo. Y eso entronca con una de las razones fundamentales que nosotros pensamos que nos ha traído hasta aquí. Nosotros creemos que es necesario y que es inaplazable una reforma de la Constitución para cambiar el modelo territorial actual. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que hay que avanzar hacia un Estado federal, cuidado, señores socialistas, simétrico, en el que todas las comunidades autónomas tengan las mismas competencias, la misma capacidad legislativa, el mismo sistema de financiación basado en la corresponsabilidad fiscal, quedando, además, nítidamente detalladas cuáles son las competencias de cada uno de los tres niveles administrativos del Estado. Porque nosotros creemos que el actual sistema es insostenible. Es insostenible desde el lado financiero, pero también es insostenible desde el lado de la igualdad, la equidad y la cohesión social. Es necesaria esta reforma constitucional. Así lo creemos nosotros. No voy a hablar en esta intervención de cuáles son los análisis que hacen instituciones. Ya lo hemos hecho muchas veces. La semana pasada mismo yo lo hice aquí, sobre cuál es la dramática situación que se vive en este país. Repito, voy a detenerme en qué creemos nosotros que hay que mejorar. Nosotros también creemos que es necesaria la promulgación de una ley estatal de garantía de derechos de servicios sociales, de garantía de derecho universal, de calidad que corrija la inequidad en el acceso y el disfrute del derecho a los servicios sociales en todo el territorio español. Creemos que esa reforma de la Constitución, a la que hacía mención antes en ella, sería preciso incluir el reconocimiento del derecho a los servicios sociales, equiparándolo a algo tan importante como el derecho a la educación, a la sanidad y a las prestaciones de la seguridad social, junto con lo que son desempleo y pensiones. Porque nosotros creemos que esos son los cuatro pilares que conforman el estado de bienestar. Respecto a otro pilar importante del que se hace mención en la propuesta que nos trae hoy usted aquí, señor Aguilar, ley de autonomía personal y atención a la dependencia, la semana pasada también lo decíamos aquí. Tras siete años de su entrada en vigor, para todos es evidente, al menos para nosotros lo es, que la decisión de delegar en los gobiernos autonómicos las competencias ha llevado a cabo muchísimos problemas. Repito, nosotros creemos que debe haber una herramienta que permita al Estado garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Eso para nosotros es esencial y en la ley de dependencia, aparte de no haber sido acompañada presupuestariamente como es debido o no haber dejado claro cuál era el tema competencial, nosotros creemos que se han caído en los problemas que estamos viviendo hoy ahora. Pero como me queda poco tiempo, me gustaría decir una última cosa. ¿De dónde se podrían sacar los recursos? Y ahora que viene la época de los presupuestos, yo creo que esto es lo realmente importante y lo que nos retrata a nosotros. Ustedes hablaban del gasto, ustedes también se retratan en él y volverán a hacerlo, señores del Partido Popular, muy brevemente. Vamos a poner dos ejemplos. ¿De dónde los sacaríamos nosotros? Porque es evidente, repito, que deben salir de algún lado. Pues miren, por ejemplo, a grosso modo, 6.300 millones de ahorros al eliminar ciertas infraestructuras que salen en estos presupuestos, en lo que se gastan en rescate y subvención a los peajes, en el mailing electoral, en la cobertura informativa realizada por otras empresas no asociadas a televisión española, en las subvenciones a fundaciones de partidos políticos, partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como la desaparición de las diputaciones. 6.300 millones de euros en ahorro. ¿A qué los dedicaríamos? Pues a todo eso de lo que estamos hablando hoy. Y serían más recursos, señorías, si incidiéramos, además, en lo que son los ingresos. Porque luchando contra el fraude fiscal, haciendo que las haciendas Vasca y Navarra, señor Olavarría, aporten lo que de verdad les toca, equiparando rentas de capital y trabajo o introduciendo a cabo, señora presidenta, un impuesto de transacciones financieras, estaríamos hablando de que ingresaríamos 30.000 millones de euros más. ¿Qué podríamos hacer con todo ese dinero, señorías? Pues liberando todos esos recursos, la situación de los más desfavorecidos sería completamente distinta. Es una lástima que no haya voluntad, que repitamos aquí, semana tras semana, el mismo discurso y que en los próximos presupuestos ni ustedes ni ustedes apoyen este tipo de reducción de gasto o este tipo de propuestas para tener más recursos y dejemos de hablar de este tema.